Policía sufrió un accidente y fue a impactar contra un vehículo particular. El subcomisario de la Policía Nacional Civil, Marvin López Tobar, nos amplía los detalles. Efectivamente, pues, lo que es en la novena avenida, en la calzada de Roberto Nova, del municipio de Monjas de este departamento, pues, en una de nuestras unidades, específicamente la JAL 044, por causas ahí desconocidas que aún estamos en fase de investigación, ¿verdad? El piloto manifiesta, ¿verdad?, que sintió un desperfecto en la unidad y, pues, se empotró en la parte de atrás de una camioneta Honda. Gracias a Dios, no hay personas lesionadas, únicamente los daños de la unidad y lo que es el golpe a la camioneta, no obstante, pues, quiero manifestar de que ya el compañero o agente, pues, hizo responsable de esos daños. Y, pues, como repito, ahora se ve que no hay ninguna persona herida, que es lo más importante. Nuestros agentes también, él, pues, circulaba, pues, obviamente en su estado normal, porque es un agente policía, está en horas de trabajo y que también, este, la camioneta estaba parqueada. Ahora, entonces, ya el problema, ya se solucionó, podemos decir, ¿verdad? Y, pues, nosotros seguimos trabajando como Policía Nacional Civil. Ya la unidad, pues, ya está en reparación y esperamos que en estas horas, pues, ya la podamos tener ya en circulación. Pero esto hay que, es un recurso que nos sirve muchísimo en el municipio de Monjas para patrullar todo el sector. Jefe, ¿hace cuántos años que tienen esas unidades acá en Jalapa? Porque realmente hace falta el recurso también, ¿no? Son carros, este, en este caso, 2005. Son vehículos que han trabajado acá en este departamento y, pues, cada municipio tiene sus unidades y los agentes son responsables de las unidades. En este caso, pues, de mantenerla, ¿verdad? Que ha de circular, lo que es el objetivo nosotros acá en la comisaría, que ningún carro esté estacionado. Entonces, las recomendaciones que nosotros les damos a nuestros agentes es que cuiden las unidades, que es para el servicio de la población. La población lo necesita para cubrir emergencias, para darle la seguridad a todos los ciudadanos. Y, pues, son vehículos que nos han servido mucho en el trabajo. Y, obviamente, pues, son carros que a nosotros los mantenemos activos, podemos decir, y, pues, seguimos trabajando y esperemos, pues, que primeramente Dios también podamos tener más unidades, pero nosotros estamos trabajando y, como repito, tenemos las unidades, una en cada municipio, que eso es lo que nos beneficia bastante, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, los daños materiales de la unidad no son graves, son leves y eso nos permite, pues, que el vehículo esté en circulación inmediatamente. Y el agente tiene que sacar de su bolsillo y pagar la reparación del otro vehículo. Efectivamente, ya el compañero agente se hizo responsable de los daños materiales del otro vehículo. No obstante, pues, mediante un finiquito, por un abogado se comprometió a pagar los daños. Sí, el vehículo también ya está en reparación y esperemos que ya entre hoy y mañana ya pueda ser devuelto a su propietario. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Gracias! ¡Gracias!